Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de todo Tai Chi. Hoy vamos a tratar el elefante en la habitación. ¿Por qué todos los practicantes de Tai Chi que se enfrentan a luchadores de MMA pierden? Bien, porque no han entendido nada. Siento ser tan contundentemente franco, pero es que es la verdad. Todos conocemos el libro titulado El arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu era un taoísta y su libro es el epítome de la estrategia taoísta, con lo cual puedo decir que si yo hubiese interiorizado El arte de la guerra de Sun Tzu, sería, por así decirlo, uno de los mejores estrategas del mundo. Supongamos que es el caso y he comprendido e aprendido el arte de la guerra. ¿Significa eso que puedo vencer en este juego? ¿Qué pensáis? También sabemos quién es Magnus Carlsen, el campeón del mundo, no hay por qué ir hasta ahí. Si yo, habiéndome interiorizado el libro del arte de la guerra y no teniendo ni pajolera idea de ajedrez, me enfrento a un jugador de Elo 1000, ¿creéis que podría ganar? No, porque no sé lo que estoy haciendo. Yo puedo tener idea de estrategia, me acaban de explicar cómo funcionan las piezas, no conozco ninguno de los trucos, no conozco ninguna de las reglas, no sé nada de ajedrez, tengo que ir descubriéndolo según me van dando palos. Pues lo mismo ocurre con el MMA. De hecho, si hacemos un simple análisis de juego de un enfrentamiento entre un practicante de MMA y un practicante de Tai Chi con reglas MMA, el practicante de Tai Chi solo puede perder o ser descalificado. No puede ganar. No tiene un control del timing, del tiempo, no tiene un control de la distancia durante ese tiempo, no va a poder ganar. Entonces, la única forma que tiene alguien que practica Tai Chi de ganar en MMA a un practicante de MMA que entrena como mínimo las mismas horas que el practicante de Tai Chi, es aprender MMA. No hay otra, pero igual si fuese boxeo. La única forma que tiene de ganar, ya sea a los puntos, es aprender boxeo. Luego podemos profundizar más en por qué hacen un papelón como el que hacen, que no aguantan ni 10, ni 20, ni 30 segundos. Eso es otra cosa. Y ahí entramos en la calidad de su transmisión, en la calidad de su práctica y en su conocimiento básico del combate, de las dinámicas del combate y la psicología del combate. Los resultados son los que son y yo no tengo que justificar a nadie. Este canal es única y exclusivamente para la salud, Tai Chi en todo caso como deporte, como práctica saludable. Ya he dicho muchas veces que aquí no trabajamos la defensa personal y que yo en mis clases únicamente explico las aplicaciones marciales de los movimientos para que se comprenda por qué se hacen así y por qué esa coreografía tan extraña. Dicho esto, me gustaría saber qué pensáis, qué opináis al respecto. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.